Me saca así como de que de mis casillas o me meten un pedo tan grande cuando dicen... Ah, no, güey, que tu papá es rico, por eso tú tienes todas las cosas que quieres y que sabe qué. Sí. Y cuando las llevas a tener, pues no las aprecias demasiado. Porque dices, bueno, lo tengo todo. Si se me cae algo, no lo tengo, lo consigo. Otras familias donde dicen que no tienen nada y están buscando la manera de conseguirlo. Pero a mí me saca de onda muchas veces cuando dicen, pongámosle unos amigos que dicen, no, pues tú tienes todo a base de tu papá. Sí. Pero ponte a pensar, ¿cómo estaba su papá antes? Si tenía todo eso, si se esforzó para tenerlo. O sea, todos siempre critican a la gente que tiene mucho dinero, que tiene casi todo, porque nunca lo van a llegar a tener todo. Pero siempre las critican, como critican a los pobres. Pero, o sea, pregúntate el esfuerzo que hizo para poder tenerlo todo en ese ámbito, podría decirse, o podría llamarse de esa manera, de tenerlo todo lo que quiso. Y pregúntate, ¿por qué somos pobres? O sea, él hizo algo para poder lograr sus sueños. ¿Por qué tú no lo haces? O sea, y de todo está en ese ámbito de que yo cuando, pues mi papá es mecánico, mi papá trabajaba para alguien. Sí. Y, pues sí, pues tuvo sus discusiones, le quedaron un poquito mal con la feria que le iban a pagar por haberse salido de ese trabajo. Y él buscó la manera de como de que hacer su propio negocio, su propio taller. Y, pues ahorita, ahí va avanzando. O sea, no tiene algo muy grande, pero tampoco tiene algo muy pequeño. Se llevó mucha gente porque saben que mi papá trabaja bien. Aparte de que... Sí, eso generó sus clientes en la pesadilla. Sí, pues ya tiene sus clientes, pues. Y, o sea, y a eso va. O sea, mi papá está consiguiendo todo a base de su esfuerzo. Yo siempre he valorado mucho el esfuerzo de mi papá. Yo sé que muchas veces la forma en que nos educan no es ni la mejor manera, ni la adecuada, como puedes decir. Pero para ellos fue la correcta en ese momento porque así los educaron a ellos. Sí, sí, o sea, hay un chiste de Bill Burr que he contado aquí. Que no sé si te lo puedo escuchar, que lo cuente, pero el vato dice... Le pregunta a su mamá, oye, mamá, ¿por qué de niño nunca me abrazaste? Y su mamá le decía, no, pues es que tu papá me decía que si te abrazaba te ibas a ser gay. ¡No manches! Entonces... ¡Ven, chequefeo! Entonces el vato dice, yo le agradecí a mi papá en ese... Cuando mi mamá me contó eso, yo le agradecí a mi padre. Y toda la audiencia decía, qué pedo, ¿por qué, güey? ¡No mames! Y pues el vato dice, no, pues espérenme. Ahí va, ahí va. No se me aloquen, no, no se paniquen. Ya mañana voy a seguirme a portar los periódicos ahí diciendo, si te abrazo... O sea, el vato dice que a lo mejor a su papá, o bueno, a lo mejor su papá tomó esa iniciativa porque a él le tocó muchísimo más todavía el desprecio a esa comunidad, ¿sabes? O sea, a lo mejor a él lo educaron de una manera más, ¿sabes? Más rigurizadas, pues la palabra. O sea, más mamá, pues. Sí, sí, sí. Él sufrió más y su manera de decir, ok, mi papá se pasó de lanza, yo no voy a ser tan así, pero todavía tengo esa inculcación mental de la educación que yo tuve, pues la veo reflejado en mi hijo. Entonces, pues voy a tomar estos límites y eso para mí va a ser lo que va a aportarle algo a mi hijo. Entonces ahí dice, pues sí, güey, o sea, tiene otra razón, no puedo juzgar a mi padre. Que lo justifica, no, pero pues no puedes juzgar a la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. No, pues sí. Y ahorita que comentas eso del que todos juzgan a la gente que no, que dice, ah, tiene todo a la madre. O sea, ahí también depende de la persona, ¿no? Si la persona de plano, pues es un cochino de persona, pues es como, ¿sabes qué? Bueno, últimamente no tengo por qué andarte defendiendo, güey, si no estás consciente de lo que eres. Pero mucha gente, pues sí, desvalida los comentarios que hace una persona solamente porque ve que tiene un nivel socioeconómico más alto que ellos. Y la neta, es algo que a mí me pasa, o sea, yo no voy a decir que vengo desde abajo y la madre, porque pues la neta, no, güey. Yo siempre tuve comida en mi mesa, yo siempre tuve la oportunidad de hacer lo que a mí me gustaba hacer. O sea, no te podía decir que todo, pues porque a lo mejor los tiempos de los trabajos de mis padres, pues, limitaban un poco las actividades que yo podía tener recreativamente. Pero nunca fui, nunca sentí que me faltó algo, pues me explico en mi caso. Si acaso a veces sí decía que, ¿por qué todo el tiempo están en el trabajo y por qué nunca están conmigo mis papás? Pero pues, sé que es la manera en que ellos tuvieron que, sé que son las condiciones que ellos tuvieron en el momento y que es la mejor decisión que pudieron tomar. Y la neta, no los juzgo, pues. En ese sentido, el ruso me hace mucho comentario de que, güey, ¿dónde sacas tanto frío? Güey, ¿de dónde ves que yo tengo feria, güey? Mis papás son los de la feria, o sea, como te contaba ahorita, mi papá no tuvo, se quedó sin padre como a los cinco años, me explico. Entonces, y mi mamá viene de la Sierra de Chihuahua. O sea, ella vendía pan todos los días, güey, para poder sostentar su comida diaria. Y tuvo que venirse aquí a hacerse una carrera. Y ahorita está donde está y tiene esta casa porque se la ha pelado para poder lograrlo. Y hay un video, bueno, no un video, un episodio en, no sé si viste El Príncipe de Bel Air alguna vez, donde sale Will Smith. Creo, creo. Ah, sí, 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 sí. Salía Nickelodeon, no sé, bueno, no sé si hay El Príncipe de repente. Pero hay un episodio donde están tratando de entrar a las facultades, a los, ¿cómo se dice? A las, ya ves que en Estados Unidos se utiliza esto de que las comunidades, de que de repente tenían su grupito acá, su grupito acá, y que cada uno tenía como que su rollo, pues. Eh, sé que tiene un nombre, pero no me acuerdo. Creo que era Facultad, no, no sé, a lo mejor Facultad sí es la palabra y yo me estoy tripeando. Pero el punto es que al primo de Will Smith, que es el hijo del abogado este, el papá, el chilo. El chilo, el chilo. Sí. Eh, pues lo ponen a hacer un chorro de cosas, pues, de que lo tratan bien mal, haciéndolo como que, ah, con esto vas a entrar a la facultad nuestra, ¿sabes? Y pues lo ponen a, lo tratan bien mal, pues, le ponen a limpiar, lo ponen a hacer las cosas de, de, o sea, lo ponen, lo tratan bien mal, pues, lo esclavizan, básicamente. Básicamente. Entonces, a la hora de ya, pues, darle el paso a la nueva generación de la facultad, pues, le dicen que no. Y es como que, ¿qué pedo que hice yo? O sea, si yo siempre estuve a tu, a tu disposición, siempre hice todo lo que me dijiste, ¿por qué no puedo entrar? Y le dicen, no, es que tú eres niño de papi. Y, y, pues, no, no me acuerdo, la neta, cómo, cómo acaba, cómo, cómo, cómo llega a la conclusión, pero dice, ¿por qué tengo que sufrir yo por el éxito de mis padres? Pues, y tiene mucho sentido, güey. Demasiado, la neta. Como te digo, depende de la persona que seas, güey, pero en un principio, pues, no tendrías por qué estar sufriendo por eso, ¿me explico? Pues, no, de hecho. No tendrías por qué estar, no tendrías por qué estar culpándote a ti por tener lo que tienes. Pues, no, de hecho, no. Debes de valorar el esfuerzo que me dieron tus padres. Sí, güey, yo sé que parte de este programa, pues, lo tengo porque tengo el espacio, porque he tenido equipo, a lo mejor, y no fue de la noche a la mañana tampoco esto, conseguí patrocinios, que esos patrocinios los conseguí gracias a gente que conozco, o sea, sé mi posición, pues. Y yo sé que lo que he logrado, pues, es un porcentaje de lo que yo tengo, lo que yo tengo en mi vida y el privilegio que tengo, y el otro porcentaje es trabajo duro. Y para mí el porcentaje valioso, pues, es mi trabajo duro, pues, yo nunca digo, ah, no, pues, sí, yo siempre tuve, pues, o sea, no. No, no. No tiene sentido, pues, que yo esté alardeando de cosas que yo sé que no me costaron muy trabajo. No, pues, no. Por eso siempre trato de decirle, oye, güey, pues, sí, pues, a lo mejor tuve muchas ventajas, pero esas ventajas las aproveché para sacar un buen contenido y, además, no estoy haciéndole mal a nadie, ¿sabes? En eso tienes razón, aprovechar las ventajas. Eso es lo que tiene que hacer la persona. Sí, güey, y si no la aprovecho yo, ¿quién lo va a aprovechar, güey? ¿Qué quieres que te dé el dinero que me da mis zapatos? La mame, güey. La mame, imagínate, oye, mi papá me dio dinero, te lo voy a dar a ti. Sí, güey, o como decía el snog, güey, o sea, si mi mamá hubiera llevado a un estudio a grabar mis rolitos, hubieras todo bien elegante. Y a él le ha tocado recibir a niños, güey, ¿qué van a hacer al día siguiente si el niño de repente pega? No, su mamá siempre, o sea, siempre tuvo todo ese güey, o sea, con razón. ¿Qué quieres que haga, güey? Que no lo haga nomás porque tú vas a estar ahí. Hay que aprovechar todo lo que se puede en estos momentos, la neta. Claro, güey. Porque ahorita la vida se está poniendo cada día más difícil, güey. Sí. Cada día se hace más difícil y, pues, el que no aprovecha la primera oportunidad que le dan, ya se fregó. O sea, va a llegar una segunda oportunidad, pero no va a ser la misma. Quién sabe, tú aprovecha lo que tengas, güey. Y, pues, sí, de hecho, pues, así como te digo yo, a mí me gusta mucho aprovechar lo poco o mucho que he tenido porque, pues, sí me ha tocado a mí a veces tener mucho de algo, poco de algo. Pero lo aprovecho de la misma manera, porque no sabes cuándo lo vas a llegar a perder todo o cuándo lo vas a ganar todo por ese momento. A mí me han dicho, aprovecha lo poquito. Como de cuando viniste la primera vez. Sí, güey, la neta, me gustó mucho eso porque, pues, me sentí como… o bueno, no, no me sentí, al contrario. Vi el esfuerzo que he metido reflejado ahí, sentado hablando contigo acá.